Porque tú sufres Tú tienes de todo cuando le pide a Dios Porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar Mira, porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar Y tú tienes de todo cuando le pide a Dios Tú tienes de todo cuando le pide a Dios Porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar Oye, porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres, porque tú lloras 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 Si el libre te quita tus penas ahora Porque tú sufres, porque tú lloras Si quieres olvidar las penas Ven conmigo a la realidad, a su cena Porque tú sufres, porque tú lloras Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Porque tú sufres, porque tú lloras Si tú tienes de tres cosas Debes darle gracias a Dios me grana Porque tú sufres, porque tú lloras Si todo el mundo te quiere Si todo el mundo te quiere Si todo el mundo te adora Porque tú sufres, porque tú lloras Trat tá Justa La Boda Si todo el mundo te quiere Número fuerte Cuál conmigo a la realidad Fa esas ten о Ups ten, tienes que sew Conmigo Si todo el mundo te quiere Ay, mira Te del dinero Si todo el mundo te quiere Tres cosas Esa est testa Tres cosas Tres cosas Parece mentira, nena, por bóba te he hecho llorar Parece mentira, nena, por bóba te he hecho llorar Parece mentira, nena, por bóba te he hecho llorar Parece mentira, nena, por bóba te he hecho llorar Saliste contenta y feliz, regresa llorando y moja Parece mentira, nena, por bóba te he hecho llorar No te haga la bobita, de bóba no tiene nada Parece mentira, nena, por bóba te he hecho llorar 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 Ven, ven, ven Pero que amárselo ahora Porque tú lloras Se ha llegado el héroe de tu cariño Porque tú sufres, porque tú lloras ahora Porque tú sufres, porque tú lloras Tú tienes salud, dinero y amor Y tú estás en la nueva ola Porque tú sufres, porque tú lloras ¡Bola! 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 ¡Bola!